Test Fiat.Sporting en versión con caja manual. El punto es uno de los modelos que contribuyó a cambiar la cara de la marca. En nuestro mercado se lanzó en 2007 y tuvo un buen desempeño comercial gracias a su estética con cierto ADN Alfa Romeo y otros atractivos como equipamiento y muy buena dinámica. En 2011 adoptó el motor E-Torque 1.6 de 16 válvulas que entrega 115 caballos en reemplazo del ya veterano 1.8 de 110 caballos con 8 válvulas. Una incorporación realmente importante y ya sobre el cierre de 2012 llegó con un restyling estético, el primero en esta región. Vamos a hablar justamente de la imagen, que en esta actualización se puso a tono con el punto EVO europeo del año 2010. El bicuerpo fabricado en Brasil lo que hizo en esta última puesta del día es cambiar levemente sus extremos mediante nuevos paragolpes. Los delanteros agregan las luces de giro en los extremos en un aplique de plástico. Para nosotros, en una humilde opinión, todo es subjetivo, no es una resolución del todo feliz y además suma una franja cromada en el borde del capó con el logo en la parte central. En las ópticas se aprecia un leve rediseño con el borde oscurecido y leds en la parte trasera. Los antiniebla cambiaron de posición. En líneas generales tenemos que decir que recibió un toque más marcado de deportividad y estilo italiano. Posee faldoles laterales y en la parte central lleva un calco símil fibra de carbono. Además, suma el sistema de apertura de baúl tipo logo push, es decir, ese que apenas que lo apretas ya te destraba para poder acceder al espacio de carga. También suma un alerón trasero y algunas molduras laterales color carrocería. Es muy importante en la parte trasera la doble salida de escape cromada. Las llantas en este caso son de 16 pulgadas que también cambiaron el diseño y que calzan neumáticos 195-55. Como no varió en lo estructural y mantiene sus dimensiones, por ende el baúl sigue ofreciendo 280 litros de capacidad. Tenemos que decir que está en la media del segmento para un bicuerpo de este tipo con este estilo bastante deportivo. Vamos al interior, donde sí se dieron cambios más profundos y es lo más evidente, es decir, una transformación más notoria. Ya que además de mejorar la calidad de los materiales y las terminaciones, hay reformas en el diseño. Según la versión hay diferentes revestimientos, texturas, tejidos y colores. Cambia la iluminación del cuadro de instrumentos y de los diferentes comandos internos. Se renueva el diseño del equipo de audio y todos los displays tienen los caracteres blancos sobre fondo azul. Si bien los materiales son rígidos en su totalidad, mejoró la percepción de calidad. Además de que cambiaron las contrapuertas y las butacas con generosa regulación en altura. Detalle y pulgar para arriba, cinturones de seguridad en otro color que realmente le sientan muy pero muy bien. Correctísima y lo volvemos a repetir después de las veces que hemos tomado algún contacto con el punto, la posición de manejo. Bien acotada, realmente uno se siente a gusto al primer instante que le echa manos al volante. Así que realmente en esto no han cambiado, no tenían por qué hacerlo, entonces sigue siendo muy pero muy agradable. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras que son algo ajustadas para las piernas. En realidad esto es una clara concesión al diseño, es decir, un diseño atractivo por fuera, claramente tiene que pagar algún impuesto. Y además esta versión que tiene el doble techo vidriado, tiene una caída ahí que es bastante controversial con la cabeza, que queda un poco ajustado, sobre todo para los más altos. Estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes ahora la segunda parte de la prueba de manejo al Fiat Punto, la versión Sporting con caja manual. La tina de serie trae este punto 2013 denominado así, doble airbag frontal y frenos ABS, aire acondicionado, levantavidros eléctricos delanteros con función One Touch. Esto está muy bien, siempre reclamamos un detallito pequeño pero que suma. Dirección asistida, luces traseras con LED, asiento de conductor regular en altura, apertura interna de la tapa de combustible, computadora de abordo multifunción, limpia la baluneta inteligente, cierre centralizado de puertas automático a 20 kilómetros, apertura eléctrica del baúl como decíamos anteriormente con el logo Push, alarma antirrobo con telecomando, faros antinímiles delanteros, radio AM FM con CD, MP3 y una entrada USB entre otros. La variante que le sigue, denominada de Sense 1.6, a lo anterior agrega retrovisores con comando eléctrico, llantas de aleación de 16 pulgadas, radio con CD, MP3 y entrada USB, hasta ahí lo mismo que el anterior pero integrada al panel con comando al volante, además en las plazas traseras se destaca el asiento bipartido, entre otros digamos son los principales detalles de equipamiento. Y esta versión, la Sporting, es decir la que nos tocó manejar en esta oportunidad de Routier, agrega a todo lo anterior, apoya brazo central delantero, levanta vidrios eléctricos traseros, además tiene los opcionales de techo solar doble, Blue and Me, este sistema con el que te podés comunicar prácticamente, dicho en crioso con el vehículo para pedirle diferentes funciones, sensores de estacionamiento y tapizados de cuero. Y si hablamos puntualmente de lo que es la seguridad, echamos de menos realmente un control de estabilidad, esto le vendría bien para completar una buena dotación. Llega a la Argentina con los motores nafteros 1.4 Fire Evo de 87 caballos y 1.6 E-Torque, este probado por nosotros en esta oportunidad. Es un motor con un árbol de levas comandado por cadena que entrega 115 caballos a unas 5.500 revoluciones por minuto y por ende lo podemos definir como un motor vueltero, es decir, bastante perezoso abajo el régimen, porque un torque que no está nada mal de 16 kilogramos lo consigue a las 4.500 vueltas. Entonces se siente enérgico a alto el régimen, por eso hay que llevarlo bien alegre. Eso sí, cuando llega a esa curva, a esa parte del par, lo acompaña con un sonido de lo más agradable, realmente invita a seguir acelerándolo. La caja de esta versión, como te lo dije en la presentación en la primera parte, es manual de 5 marchas cuyos selectores, es decir, las relaciones están bien, pero el selector, la verdad, podría ser un poquito más preciso, pero tampoco tenemos grandes objeciones para ello. El consumo, 8,3 litros en ruta viajando a 130 y unos 9,1 litros en ciudad son buenos valores, realmente habla de una eficiencia mecánica, acompañados a un tanque de 60 litros que le provee una autonomía considerable. La máxima, es decir, la velocidad máxima está en los 180 kilómetros por hora y la aceleración de 0 a 100 en 12 segundos. Llegó el momento de hablar del comportamiento dinámico. Encontramos un comportamiento general muy ajustadito, agradable. No hubo cambios, es decir, reformas mecánicas y por ende se sigue manteniendo adecuado para el uso urbano y un destacado desempeño en ruta. En esta nueva edición lo que decimos es que sigue siendo tan equilibrado, si bien su despeje no es el más generoso, porque en badenes profundos hay veces en las que el chapón inferior rosa, pero realmente es un auto muy ágil para manejarlo en la ciudad, se mantiene siempre vivaz, así que en líneas generales agrada por la buena postura al volante, como decíamos hoy, la agilidad en la dinámica, la predisposición a los cambios de ritmo y su muy buena tenida en curvas, con alguna leve tendencia a la inclinación, pero nada para alarmar ni que llegue a comprometer la trayectoria. Hablemos de la balanza, los puntos que para nosotros tendría que mejorar, las plazas traseras algo ajustadas, el baúl dentro de todo acotado, ese faltante de seguridad de que dijimos puntualmente el control de estabilidad poniéndonos bastante equisitos, pero bueno, estamos ya corriendo tiempos modernos donde podría incluirse y una garantía mejorable que es de un año sin límite de kilometraje. A favor, la imagen sigue siempre, si bien es subjetivo, siempre sigue siendo agradable ver el punto, el comportamiento dinámico, el equipamiento general de confort, está bien dotado, el confort de marcha y el consumo promedio, al cual decimos, menciona hace instantes nada más. Los rivales del punto son el Volkswagen Goldtren, el Peugeot 208, el Honda Fit, el Volkswagen Fox, el C3, es decir, el nuevo Citroën C3 y el Chevrolet Sonic. Estos son los principales, los más directos, podemos decir. En esa franja del mercado, el producto de la casa italiana, en esta versión Sporting, se vende desde los 121.000 pesos y con opcionales puede pasar entre, digamos, incrementarse entre 10.000 y 15.000 pesos más. El punto se desplaza con una muy fuerte personalidad y en su categoría esto lo hace notar y vaya cuánto. En definitiva, el habitáculo nos recibe con una agradable imagen, decíamos, por el diseño, pero puntualmente por esta calidad percibida que es bueno destacar en lo que es un producto regional. Y en ese sentido, el punto cumple porque se presenta bien, es decir, con terminaciones ajustadas, materiales que no merecen grandes objeciones y que son no solo agradables a la vista, sino también al tacto. Esta era una unidad con algunos kilómetros ya en su haber y no denotó ningún tipo de crujido, ese tipo de grillos molestos que evidencian algún desacople de las piezas. No, todo lo contrario. Y además, es bueno remarcar que si bien en la parte alta del tacómetro el motor se hace sentir, pero eso es, digamos, música para los oídos del que le gusta una especie de condimento sport, en realidad está bien insonorizado y eso también es bueno para destacar, reitero, haciendo nuevamente hincapié en lo que es la media del segmento para un producto regional. Gracias.